Es igual a tres. Oh, ¿papá? Mira, Dennis, él es mi papá. Hola, jovencito. Encantado de conocerte. Igualmente. Y díganme, ¿qué están haciendo? Estamos estudiando. Matemáticas. Muy bien. Daphne, ven aquí. Déjenme ver. Muévete, por favor. Eso es. Papá, ¿qué estás haciendo? Que solo quiero ayudar, querida. Ven, siéntate al lado de tu papá. Bien. ¿En qué ejercicio van? Me aseguraré de que lo estén haciendo bien. Me aseguraba. Gracias.